De las extrañas del tiempo, que sabes de tantas glorias, ya se acerca por el túnel, para defender su victoria, ahí sale Rocha, sube a la cancha, sale en busca de victoria, mientras que de la tribuna, baja como una avalancha, un aliento que perdura, y que exige una conquista más. En este fin de lucha todos, y vamos Rocha, vamos campeón, vamos con ganas, y aunque nos cueste, la vuelta unifica ya es excelente. La tercera en el estadio, partizan las emociones, y es la carrera del diablo, que tiene los corazones, y están los hinchas, detrás del árbol, esperando por los goles, para que los jugadores, se vengan a festejarlo, para con un alaido. Buenos días amigos, estamos hoy con la cuarta entrega de este campeonato de la primera división del fútbol uruguayo Copa Coca-Cola año 2000, con el Rocha Fútbol Club en la fecha número 12, donde se enfrentará de local en el estadio Doctor Mario Sobrero, al Bella Vista, al equipo Papal. La fecha va a arrancar el viernes, con un partido televisado del interior, Deportivo Maldonado recibe al poderoso Tacuarembó Fútbol Club. El sábado, River Play en el Saroldi recibe a Rentistas, y el sábado también en Artigas, en el estadio Artigas de Paisandú, Paisandú, Bella Vista, el equipo sanducero local, recibe al Peñarol. El domingo se juega el resto de la fecha, en Rivera, frontera de Rivera, recibe a Racing Nacional en el Centenario Danubio, Cerro del Trocoli, Huracán y Defensor juega ante Liverpool en el estadio Luis Francini. Serán los partidos de la fecha número 12. Serán los partidos de la fecha número 12. El equipo visitante, el equipo Papal, sale al campo de juego con Federico Pérez. En el arco, Adrián Verbia, en el fondo para Federico Pérez, Alejandro Díaz, Fabián Pumar y Morán. La mitad de la cancha para el argentino, ex mundialista Alejandro Mancuso, Gonzalo Romero, Diego Mejide, Daniel Gamarra, el paraguayo, y los delanteros, el galgo, Manuele, Emanuele, y el bola Álvaro González, un delantero de muchos jugados. Mientras tanto, el equipo celeste, el Rocha Fútbol Club, sale al campo de juego con varios cambios con la suspensión, por segunda amarilla de Martín Erle y González. Va con los 11 titulares que serán... En el arco, César Olivera, el fondo para Ángelo Lamana, Julio Lanzieri, el chique Sarabia, y Matías González, mitad de cancha, Mario Carvalho, hoy de titular, Luis Mauregui, Héctor Méndez, Juan Ramón Carrasco, y los delanteros, Daniel Roseló, y Cristian Castellano. Está en el banco hoy, Jair Rosas. Estos son los 11 que defenderán al celeste, en esta tarde subiosa del doctor Maris Obrero. Bella Vista en ese año jugaba Copa Libertadores. Se la tocó Roseló para Carrasco, empezó el partido. Ahí va el tipe Sarabia. Tarde lluviosa, cancha mojada, Ángelo Lamana. Se le escapa Meijide. Carrasco, se le tira Mancuso, la marca del capitán, el Ani Mancuso. El Manuele, Luis Maguregui, Juan Ramón Carrasco, la marca de Mancuso. Se la toca para el bola. La mana persigue a Emanuele. Sigue Emanuele, rebota en la mana. Lateral para el Bella Vista, el club atlético de Bella Vista, el equipo Papal. Que hoy, en día, igual que el Rocha Fútbol Club, están en la tercera división de fútbol uruguayo. Ahí va Juan Ramón Carrasco, lo persigue Mancuso. A Roseló se le escapa. La marca de Pérez, Alejandro Díaz. Mancuso. Federico Pérez, el Lalo Gonzalo Romero, va para el bola. Ahí va Álvaro González, lo persigue el anciero y manda al centro. Sarabia le ganó el galgo. Roseló, Carrasco. Ahí va Juan Ramón. Se la tocó para Castellano, la marca de Alejandro Díaz. El chico Sarabia, lo persigue Emanuele, Diego Mejide, Matías González que revienta. Castellano, Roseló, el mancuso. Carrasco falta. Tiro libre para el conjunto Papal. Que lo va Alejandro Díaz. El galgo Emanuele, Luis Maguregui. Juan Ramón Carrasco. Se le escapó Roseló. La marca de Alejandro Díaz. Falta de Carrasco. Tarjeta amarilla. Me parece que él no lesionó. La segunda que le da Mancuso, me parece que él no lesionó. Está muy sentido el veterano argentino. El avi Mancuso. Que muchos no sabían que había jugado en Bellavista en la temporada. Sacar a Alejandro Díaz. Gamarra. Emanuele. Cuidado con Emanuele. La marca de Lancieri, el sanducero. Carrasco con ese duelo que están teniendo con Mancuso. Maguregui. Diego Meijide lo persigue. Mario Carballo. Y va Meijide. Toca para Manuele. Pero antes la mana. Castellano. Le gana muy bien a Alejandro Díaz. Muy firme en el fondo. La mana lo persigue. Agamarra se le escapa. Manda el centro. Saca el tipe Sarabia. Ahí va Agamarra. El cabezazo del bola. A las manos de César Oliveira. En 20 minutos en el sobrero. Roche y Bellavista empatan a 0 a 0. La Carrasco. Carrasco. No se entendieron con Roselo. Se queda con ellos el gallego Adrián Bervia. El Águi Mancuso. El Águi Mancuso. La mana. La marca de Gamarra. Muy bien. Luis Mauregui. Luis Mauregui. Luis Mauregui. Luis Mauregui. Castellano. Carrasco. Castellano. Fabián Pumar salió del fondo. Gamarra. Peleado el partido en la mitad de la cancha. La mana. Carrasco. El Águi Mancuso. Juan Ramón. Castellano. Alejandro Díaz. No ha podido Castellano. Mencuso. Benota larga. Para César Olivera. Que saca el volentazo del fondo. Gamarra. Perseguido por Héctor Méndez. Gamarra. Matías González. Recupera Federico Pérez. Rebota a Héctor Méndez. Lateral. Para el equipo Papay. Méndez. El Lalo Romero. El gol a González. El centro. Saca a Lancieri. La viene a buscar Daniel Roseló. Lancieri. Mabregui. Carrasco. Era buen al intento. La otro roba Carrasco. La tiene Cristian. Castellano. Tiró. Afuera. La mejor derrocha. El remate de Castellano. Le dejó dentro del arco. Al arquero. Verbia. Carrasco. Daniel Roseló. Sigue Roseló. Carrasco. La marca de Mancuso. Y otra falta más de Carrasco. Hasta el borde de la expulsión. Carrasco. Este duelo que está teniendo con Mancuso. Méndez. Roseló. El juicio de Sarabia. Mabregui. Gamarra. Falta del Quique. Tidro libre. Tarjeta roja para el Quique. Por esa falta. No te puedo creer. No te puedo creer. viene el centro quedó con uno menos Emanuel Emanuel Valgalgo Valgalgo hasta el fondo cuidado con la falta muy bien la mano le quedó Mejide la marca de Mario Carballo sigue Diego Mejide Valgalce 3 Jalair se va fuera fin del primer tiempo 0 a 0 Rochabello ha visto a partido difícil muy difícil en las otras canchas River en Saroldi le gana Rentistas 1 a 0 Deportivo Maldonado pierde con Tacuarembú 1 a 0 Paisandu ya vista le gana Peñarón al puntero Nacional le gana Danubi 1 a 0 Frontera de Rivera pierde con Racing 1 a 0 Cerro de Huracán 1 a 1 Defensor Sporting le gana 2 a 0 a Liverpool tenemos un expulsado un jugador de menos cambio de posición a ver que podemos hacer se va a ir Juan Ramón Carrasco que está al borde de la expulsión y va a ingresar el Memo y Inís sin engancho queda Rocha pero la expulsión de Carrasco de Sarabia Carrasco se fue y va a entrar el mismo se sacó el Memo Julio César y Inís ex delantero de las selecciones de Rocha hoy ya más veterano jugando en la saga del equipo Celeste falta de Mancuso ¿no hay amarilla acá? sí señor amarilla para Lavi Mancuso mucha patada en este partido lo bajó Luis Maguregui Lancieri Maguregui sigue Luis le pegó muy desviado saque de meta para el conjunto Papal parece que el balón se llega atrás Carvalho Cristian Castellano se le va fuera lateral para el conjunto celeste en esta tarde lluviosa del doctor Maris Obrero Mendes Gonzalo Romero Julio César el mismo y Inís Lancieri Maguregui se vienen los cambios en Rocha hacer un cambio de táctica en el fondo quedarían Lancieri y Guinís y la mana mitad de cancha para Maguregui Héctor Mendes Mario Carballo la posición vamos a ponerlo más en el enlace a Matías Matías con un enlace ahí y los cambios serían se va Matías González ingresa Castor Silva y el goleador Jair Rosa por Castellano los cambios en Rocha Méndez ahí va Castor Silva que recién ingresó Roseló se la tocó para abajo Jair salió Garbia Maguregui Gastón Silva ahí va Gastón se la tocó para Jair ahí va Jair va el goleador está 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 y afuera que remate de Jair bastante desviado gran pase de Gastón Silva y la pelota se va desviada Lancieri se le escapa del bolo a González manda al centro cuidado con el galgo el cabezazo César Oliveira saca el largo Jair Rosas Carballos la recupera Meijide se va a Bellavista a todo trapo corriendo Gastón Silva Daniel Roseló se la metió para Jair ahí va el moreno sigue Jair sigue Jair corner y quien lo manda el corner esta es su oportunidad y Guignino lo puede mandar lo va a mandar Héctor Gerardo Mendes esta es su oportunidad viene el centro de Mendes la saca la defensa Papal Maguregui sigue Luis Maregui Lancieri con el bola González sigue Lancieri llegante Lancieri la toca con el Memo Guinness y Guinness con Mendes le ganaron la escuereada le ganó Lalo Romero deja la ir Lancieri bien Lancieri con toda carpeta Mendes Lalo Romero Lancieri gran partido de Julio se va como un puntero sigue Julio Lancieri se la toca para Mendes vamos Mendes ya está al fondo la marca de Federico Pérez Mendes Jamián Pumar el Lalo Romero le recupera Mendes se le va fuera lateral para el conjunto Papal va a entrar Ortiz se fue creo que Manuel Olivera que que bien Olivera que bien como le achicó rápido el bola González y va Lavi Mancuso se viene Bellavista el galgo Manuel le toca atrás Ortiz el galgo no fue también de haber sido Medici Ortiz Ortiz Mendes ahí se va Mendes ahí se va Mendes mira como sube Mario vamos Mario hasta el fondo sigue Carvallo vamos Mario vamos Mario Mario manda el centro la sacaron le quedó muy bien Roseló viene el centro de Mendes saca la primer paro el número 14 de Bellavista la tiene Manuel la marca de Mauregui recupera Mario Carvallo Carvallo con Mauregui Mauregui con Silva ahí va Gastón pelota larga para Jair Juan Morán que saca el Memo Guinez devuelve Jair son toma y daca es todo Daniel Gamarra pelota larga Lancieri Lancieri que va a cerrar la pierde con el bola la marca de Guinez la última del partido va a ser córner para Bellavista hay hombres grandes en Bellavista que cuida de este córner y en el centro saca el Memo Ortiz César Olivera que se queda y se va a terminar el partido va a ser empate en cero en esta tarde lluviosa no hubo emociones Roche Bellavista empataron cero a cero un punto que no le ayuda a ninguno de los dos y vamos a ver los resultados de la fecha número 12 de este campeonato uruguayo River le ganó 3 a 0 rentista gran triunfo de Tacuarembó en el campo desmaldonado le ganó 2 a 1 la sorpresa de la fecha la dio el sábado el Pai Bellavista como es el que conoce en el estadio Artigas de Paisandú goleó 4 a 1 a Peñarol Nacional empató con Danubio no pudo aprovechar la caída de Peñarol Frontera de Rivera empató con Racing 0 a 0 Roche Bellavista gran triunfo de Huracán en el tróscoli ante Cerro y la victoria por goleada de Defensor ante Liverpool 3 a 0 la tabla de posiciones dice que Peñarol sigue siendo líder con 28 Nacional tiene 25 Cerro 23 20 para Danubio 20 para Defensor 18 para Racing 17 para Huracán y 16 para el Pai Bellavista en el fondo pasamos ahora a Deportivo Maldonado y a Frontera Bellavista está jugando Copa Libertadores se está hundiendo en la tabla de posiciones en el descenso increíble el goleador sigue siendo Perrone con 16 el Manteca Martínez y Pandiani tienen 13 el Gurria al B12 y Ederson de Defensor tiene 11 y Pintos Hernán Pintos de Cerro tiene 10 Próxima fecha pasar la fecha décimo tercera el sábado arranca la fecha con en el Centenario Peñarol recibe a River Play el domingo se juega el resto de la fecha Nacional en el Centenario recibe a Tacuarembó lindo partido en el Estadio Artigas de Paisandú el Pai Bellavista recibe a Rentistas en el Domingo Burguenio Miguel de Maldonado Deportivo Maldonado el equipo Fernandino recibe a Danubio en Rivera en el Atilio Paiva Frontera recibe a Bracán Buseo en el Estadio Luis Francini Defensor recibe a Bellavista y en el Trócoli Cerro juega ante Racing Rocha en el Mario Sobrero recibe a Liverpool Rocha recibe a Liverpool en el Mario Sobrero Sobrero el equipo de Liverpool el equipo visitante va con estos 11 titulares en el arco el veteranísimo Jorge Seré en fondo para Otero Alejandro Bertoldi Carlos García y el violoso Tolosa mitad de cancha para Rodríguez el Boya Daniel Pereira Gutiérrez Rivero el Diablito Néstor Correa y Edgardo Simbovic en el equipo de Liverpool Rocha Fútbol Club sale con los 12 titulares en el arco César Olivera al fondo para Ángel Lamana Julio Lancieri Julio César Inguiriz Marcel Ferreira Russi mitad de cancha para Mario Carvalho Martín González Héctor Méndez Juan Ramón Carrasco Daniel Roseló Isair Rosas en el equipo Celeste Martín González Mario Carvalho ahí sigue Mario se le escapa a Rodríguez Lamana se le escapó Tolosa sigue Lamana pegarle Lamana rebota en el Boya Pereira córner para el Rocha Fútbol Club le va a levantar Juan Ramón manda al centro Malamana la meta dentro saca Gutiérrez Rodríguez 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 Pablo Rivero Edgardo Simovic es peligroso este delantero el goleador del conjunto de Liverpool pelota larga para el Diablito Néstor Correa pero sale antes César Olivera Rodríguez muy bien presionando cinta hacia arriba carrasco carrasco hoy se le escapó Correa menos mal que definió mal el Diablito no sé si no fue penal de Lamana Marcel Pereira Rusi la manda arriba Roselo va para Jair la busca Jair la revienta el fondo negre azul Martín González Méndez Roselo ahí va Daniel Roselo rebota en la defensa negre azul Héctor Méndez Gansieri Marcel Pereira Rusi sube como un puntero se le escapa Otero sigue Marcel va a llegar al fondo manda al centro Marcel si pasaba estaba Julio César Igués muy bien a Baya y Rosa la marca del Boya Pereira jugaría después en Chacarita en Peñarol el Boya Pereira Lamana la pierde con Rodríguez Rodríguez Elvio Tolosa Rodríguez Néstor Correa se le va a jugar a Tolosa saque cará César Olivera Julio César Iguinés Gamana Carrasco y va Juan Ramón Saque de banda para el conjunto negre azul el Liverpool la reventó no tiene como entrar el Rocha Liverpool bien parado en el fondo el conjunto negre azul Lancieri Héctor Méndez Marcel Pérez ahora si la tiene Marcel falta Roseló el Diablito Correa Simovic el Diablito Correa tiene tres hombres marcándolos se le quiso tocar Parasco que no va a llegar falta a Yair Rosa del número 2 Bertoldi Carrasco Roseló llega Roseló llega Daniel se le fue a lateral vamos que la última vamos Rocha bien descorrer el centro de Juan Ramón entró Roseló la reventaron el primer palo el conjunto el conjunto negre azul va a terminar el primer tiempo faltan dos minutos y se viene Rivero corriendo a todo Trápolo bajó muy bien Lancieri marcando Simovic Méndez y va Héctor Roseló el Boya el Boya Pereira Julio César y Diniz Roseló le pegó la sacó del estadio en las otras canchas vamos a ver los resultados River pierde con Peñarón 1 a 0 Nacional le gana 2 a 0 Tacuarembó Paisandú Bellavista le gana 1 a 0 a Rentistas Deportivo Maldonada de Nubio 0 a 0 Frontera de Rivera pierde 3 a 0 con Huracán Defensor pierde con Bellavista 2 a 1 y Cerro y Racing empata 0 vamos Rocha vamos el Celeste del Este Rodríguez La Mana La Mana aquí hay peligro y hoy por Pumbo ha sido Iguiniz Martín González que cubría Julio César Iguiniz Ramón Carrasco Mario Carvalho ahí va Mario sigue hasta el fondo Mario sigue tiene campo Mario se le escapa Tolosa sigue Mario manda al centro le quedó a La Mana le pegó que remate de Angelo el público ya cantaba el gol tremendo balinazo sacó se tiraba Seré no llegaba Mendes que le pierde el diablito Néstor Correa gol de Liverpool increíble increíble Zimovic solo el diablito gol de Liverpool y se vienen los cambios y acá no podemos perder a ver entrar el grandote Cristian Castellano se va Martín González en la mitad de la cancha la valla de Rosas se viene el cambio ser este se va Martín González y entra Cristian Castellano La Mana con el centro subía Castellano ahí le quedó Carvalho tiró afuera y se va Daniel Roseló y va a entrar el coleador de los tres barrios Pedro Cagoso el palomo Rodríguez César Olivera Carrasco Roseló sigue Daniel Roseló mira como sube Marcel Pereira Rusi sigue Marcel llega hasta el fondo rebota en el defensa de Liverpool y va saliendo Simovic la persigue Julio Lancieri sigue Simovic Edgardo se le escapa toca atrás con el palomo Rodríguez sigue Rodríguez cuidado tiró Olivera Olivera córner ahí entró Pedro Cardoso el Buya Pereira rebota rebota la pelota el palomo Rodríguez manda al centro saca de arco para el Rocha Fútbol Club que pierde 1-0 en el Sobrero ante Liverpool Marcel Pereira Ruzi Mario Carvalho ahí va Pedro Cardoso sigue Pedro sigue el goleador de los tres barrios tiró Seré Seré se queda con el balón Jorge Seré Rodríguez La Mana Jair Rosas Cristian Castellano vamos Pedro Alejandro Bertoldi que vendría a jugar a Rocha después en el año 2002 Rivero la marca es de Marcel Pereira Ruzi sigue Marcel falta de Zimovic último cambio de la noche en el Rocha Fútbol Club se va a ir Juan Ramón Carrasco y va a ingresar Gastón Silva Pedro Gastón Silva Castellano la marca de Bertoldi Rodríguez gana Liverpool 1-0 gol del Diablito Néstor Correa estamos en el minuto 35 se va César Olivera Héctor Méndez Gastón Silva Pedro Cardoso ahí va Pedro la marca de Carlos García se va el Diablito Correa lo marcaron entre la Habana y Julio Cesarini que ahí va con el balón ahí va Pedro se le escapa Rivero sigue Pedro sigue Pedro vamos Pedro vamos goleador vamos Pedro Correa ahora Gastón Silva al torno viene el centro saca la pelota el equipo el equipo de Liverpool Marcel Pedro Ruzzi Pablo Rivero ahí se le escapa Simovic Simovic con Rivera se va a terminar el partido va a ser victoria negra y azul del equipo de Belvedere del barrio Belvedere de Montevideo 1-0 en el Sobrero el Diablito Néstor Correa afuera perdió Rocha 1-0 ante Liverpool a los 55 minutos gol de cabeza del Diablito Néstor Correa nos hundimos en el fondo de la tabla los resultados de la fecha décimo tercera Peñarol goleó en el Centenario 3-0 River gran victoria de Nacional 5-0 Tacuarembó Paisandú Bellavista sigue firme le ganó 2-0 rentistas gran victoria del Deportivo Maldonado 3-1 ante Danubio Huracán Buseo goleó y se florió en Rivera 4-0 el Frontera Defensor cayó con Bellavista Cerro y Racing empataron 2-2 y la derrota del Rocha Fútbol Club ante Liverpool 1-0 Tabla de posiciones que tiene a Peñarol con 31 se le acerca Nacional tiene 28 24 para Cerro 20 para Danubio y Defensor y Huracán Buseo 19 Racing 16 más abajo está el conjunto de Liverpool goleador del torneo con 16 Diego Perrón se le acerca el Gurí Alves y Sergio Martínez con 15 14 para Pandiani próxima y última fecha por hoy la fecha décimo cuarta empezará el sábado con el partido entre River y Danubio en el Saroldi Nacional reciba rentistas en el Centenario el domingo se juega el resto de la fecha Paysandú Bellavista en el Estadio Artiga lindo partido recibe Tacuarembó Deportivo Maldonado juega en el Campos ante Peñarol Frontera de Rivera recibe Liverpool Cerro a Bellavista Defensor a Racing y Rocha por una impostergable victoria recibe Huracán Buseo en el Estadio Doctor Mario Sobrero Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uriel Pérez los delanteros y el goleador Nicolás Nicolás y el argentino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 a liverpool cerro empata una uno con bella vista y razzle le ganan a cero refensor se la tocará nicolai nicolai para aurel pérez segundo tiempo rocha huracán buceo en el sobrero espata de acero charly daniel santos martín gonzález pedro a pedro pedro vamos pedro y está pedro el goleador se salva el equipo de huracán parece que el balón se niega atrás son y está en el aire ah y se le fue a Pedro lateral para el conjunto de Huracán Museo Domínguez y va la guacha pelotazo largo de la guacha llega ante César Olivera saca para Pedro y va el mismo Castillos Charlie Daniel Santos ahí va la guacha Domínguez, sube el veterano sigue Domínguez lateral para el Rocha Fútbol Club Juan Ramón Carrasco ahí va el Juan Ra Fernando Rocha Uriel Pérez la marca de la mano sigue Uriel saca Marcel Pereira Ruzzi complementa Pedro Cardoso Jaume Domínguez gran partido Domínguez el mismo Castillo el hombre del pelo rasta Domínguez manda al centro saca la defensa celeste Karine el remate menos mal que estaban ahí para cubrir Carrasco va Juan Ramón la marca de Jaume y se vienen los cambios en Rocha Jair Rosas por Castellano Edison Suárez por Héctor Mentes los dos cambios que se vienen en Rocha bien mira 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 te Шip te Y vamos a ir impresionante Pablo Sebastián Pereira Carrasco Juan Ramón vamos Pedro vamos Pedro Santa Ancieli Carrasco vamos a ir y va a ir Rosas la marca es de Eduardo Jaume Palomo Rodríguez Carrasco vamos Pedro esto no puede fallar Pedro gol derrocha el goleador de los tres barrios Pedro José Pedro Cardoso gol gol derrocha fútbol club Pedro Cardoso el rochense definió muy bien ante la salida de Pablo Sebastián Pereira que golazo del rocha fútbol club no perdona en el área Pedro Cardoso el goleador cerro del rocha cerro del rocha del rocha de Pablo Sebastián Pereira rocha gana un partido importantísimo importantísimo faltan diez minutos y rocha gana un partido importantísimo Pedro Cardoso Pedro Cardoso el goleador cuando se viene el último cambio en el conjunto Celeste se va no da más se va Martín González y va a ingresar el cuchi Jorge Porlay y Ronald Fagundes pone un volante de armado como Ronald Fagundes se va Fernando Rocha en el equipo de Huracán también hubo cambio Marcel Pereira Ruzzi la guacha domínguez Charly saca ala bien Charly bien corner no Carvalho Héctor va Cristian Castellano va Cristian la marca del Pepe Karine larga entre Uriel Pérez y la mana muy bien la mana César Oliveira que se queda con el balón Carrasco Pedro Cardoso ahí va el goleador le quedó a Castellanos saca la defensa de Huracán Museo del equipo Potrico Playero terminó el partido ganó Rocha gran victoria de Rocha en un partido importantísimo Rocha consigue su segunda victoria a los 80 minutos Pedro Cardoso marcó el gol para la victoria segunda victoria de Rocha en este campeonato gran victoria del Rocha Fútbol Club la segunda en este campeonato que tuvo los siguientes marcadores en la fecha número 14 la victoria de Rocha sobre Huracán en el Sobrero Danubio le ganó un a cero al equipo de River gran victoria de Tacuarembó de visitante 2 a 0 ante el Paysandú Bellavista gran victoria de Nacional 2 a 0 ante el Rentista Peñarol le ganó en Maldonado al Deportivo 2 a 0 Frontera le ganó 2 a 0 a Liverpool ganó Frontera que venía también ahí abajo Cerro perdió 3 a 2 con Bellavista que se recupera Defensor y Racing empataron 2 a 2 la tabla de posiciones dice que Peñarol tiene 34 puntos y es el único líder 31 para Nacional 24 para Cerro 23 para Danubio 21 para Defensor 20 para Racing Nieburo Acán 19 Paysandú Bellavista Itacuarembó Rocha sube al puesto 14 al puesto 13 con 14 puntos Deportivo Maldonado está en el puesto 14 con 14 y Frontera de Rivera y Rentistas se están yendo al descenso si hoy terminar el campeonato uruguayo bajaría por el interior Frontera de Rivera Rentistas y River Play sería la B próxima fecha que será en el próximo encuentro que tengamos la fecha décimo quinta jugarán River con Tacuarembó en el Saroldi Paysandú Bellavista en el estadio Artigas recibe a Danubio el Clásico el domingo Nacional Peñarón en el Centenario Deportivo Maldonado en el Campus recibe a Rentistas Frontera de Rivera en el Atilio Paiva recibe a Bellavista y Cerro en el Trócoli a Liverpool Defensor Sporti en el Francinio Huracán y Rocha Fútbol Club recibe en el Doctor Mario Sobrero a Racing será la próxima fecha del Campeonato Uruguayo de Primera División y hoy Rocha ganó volvió a ganar 1 a 0 Huracán Buceo con gol de Pedro Cardoso los vamos a estar encontrando muy pronto cuando el fútbol así lo disponga que tengan muy buena jornada